¿Ustedes saben que dormir poco o incluso pasar más de 24 horas sin dormir tiene efectos sobre la salud? Aquí te presentamos algunos de estos efectos. Diversos estudios han concluido que pasar tres días consecutivos durmiendo cuatro horas o menos mata células del cerebro. Por si esto fuera poco, si nos pasamos 24 horas sin dormir, nuestro cerebro también lo paga. Al no descansar, nuestro órgano pensante es incapaz de limpiar las proteínas que forman las placas que causan la enfermedad de Alzheimer y la demencia. Por lo tanto, si no dormimos, nuestro cerebro no puede protegernos del Alzheimer ni de la demencia. El índice de masa corporal es un 3.6% mayor de la media en aquellas personas que duermen habitualmente menos de cinco horas al día. Según revela, un estudio llevado a cabo por un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford. La presión arterial también se ve afectada si dormimos menos de seis horas al día, ya que aumenta hasta 132 cuando lo ideal es tenerla por debajo de 120. Esto se consigue en lo que concierne al sueño durmiendo las horas adecuadas cada noche. Dormir menos de cinco horas al día provoca que la hormona que nos hace sentir saciados y que regule el almacenamiento de grasa, la leptina, sea un 15.5% menor y por lo tanto nos lleve a comer a 10 horas y aumentar el porcentaje de grasa en nuestro organismo. Todas aquellas personas que duermen de seis horas a menos al día tienen el doble de posibilidades de sufrir diabetes independientemente de su edad o de la cantidad o tipo de ejercicio que practiquen. Un estudio publicado en la revista Nature, tras pasar 24 horas sin dormir, nuestro rendimiento cognitivo y motor se regula al de alguien que ha bebido cinco copas de alcohol. Amigos de Plano Informativo, dense el lujo de dormir sus ocho horas diarias y así mejorar nuestra vida cotidiana sin afectar nuestra salud. Yo soy Ana Reina Ríos de la Peña y los invitamos a visitar nuestra página www.planoinformativo.com, a conectarse en nuestras diferentes redes sociales y no olviden suscribirse en este nuestro canal de YouTube.